Los pequeños se extasían ante los escaparates colmados de atracciones y la imaginación infantil que soñó con dromedarios cargados de juguetes se acerca a la jubilosa realidad. Las muñecas se parecen cada vez más a las niñas. Y también la mecánica interviene en el juguete con más acusada influencia. La grúa funciona como las de verdad. El arma de fuego parece extraída de un puente de piratas. El cartero de los reyes recibe todas las peticiones que van a parar a los buzones de los monarcas de oriente, siempre generosos. Todos los niños recordarán con ilusión renovada la noche de reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!